Vamos con esta canción para los nietos recuperados. Yo la compuse cuando eran chiquititos, hijos de desaparecidos restituidos. Te irás con las estrellas, no verás el mundo en dos, vendrás con la tormenta por las noches sin amor. Vendrás con la tormenta por las noches sin amor. Andarás pisando un sueño sin los besos de un adiós. El signo de la luna se decuna la canción. El signo de la luna se decuna la canción. Hoy siento que es la vida que te regala un día. Del corazón semillas para plantar tu herida. Sin embargo sos un sol, sos la vida y una flor. Sos un nuevo día libre que traes para los dos. Sos un nuevo día libre que traes para los dos. Correda siempre a la puerta que golpea sin razón. La campana del milagro en oración se convirtió. La campana del milagro en oración se convirtió. Sos una semillita de este pobre corazón. Y un día vio de cerca todo lo que le sangró. Y un día vio de cerca todo lo que le sangró. Hoy siento que es la vida que te regala un día. Del corazón semillas para plantar tu herida. Sin embargo sos un sol, sos la vida y una flor. Sos un nuevo día libre que traes para los dos. Sos un nuevo día libre que traes para los dos. Sos un nuevo día libre que traes para los dos. Sos un nuevo día libre que traes para los dos.